Hola amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este su resumen informativo semanal. Yo soy Marcos Morales y en los próximos 30 minutos haremos un recorrido sobre todo lo que ha acontecido en temas de seguridad en territorio michoacano durante los últimos días. Posteriormente, le recuerdo, ya está lista nuestra compañera Luz María Cervantes para presentar la información igual muy interesante, pero ya de corte general. Vamos a comenzar con lo que nos corresponde. El pasado fin de semana, en Morelia ocurrieron dos homicidios, uno de ellos cerca de la salida Páscuaro, un cuerpo que fue localizado incluso con un mensaje de amenaza, mientras que también en Morelia fue localizado un cadáver encostalado, dentro de varios costales de color blanco, en la zona de la carretera Achiquimitío. También hubo violencia focalizada en Apatzingán, en Uruapan y en la ciudad de Zamora. Un hombre ejecutado fue encontrado sobre una brecha de terrestre en un municipio de Morelia. Las autoridades indicaron que los homicidas le dejaron a la víctima un mensaje escrito en una cartulina, cuyo contenido no fue revelado. El hallazgo fue realizado por algunas personas en un rústico camino conduce a la colonia Juella de la Huerta, al asentamiento Rincón de la Huerta. El hecho fue reportado a número de emergencias, pues ayudaron patrulleros, confirmaron el deceso del individuo. Hasta el momento su identidad es ignorada. Vestía un pantalón de mezclilla azul, camisa negra y tenis de color gris. En la misma ciudad capital, el cuerpo, sin vida de un hombre que estaba mañatado y dentro de un costal de color blanco, fue localizado tirando una brecha ubicada en el norte de la capital. Algunas personas se desplazaban por una brecha a unos 100 metros de la carretera Morelia Achiquimitío, donde se percataron de un bulto sospechoso, por lo que alistaron el servicio de emergencias. Al lugar acudieron momentos de la Policía Morelia y Guardia Nacional, mismos que sobre un rústico camino conecta a la población de Santa María, hallaron masculino encostalado. Posteriormente, la unidad de serios periciales en el crimen se encargó de las actuaciones respectivas. El finado se describe con una persona entre 30 y 35 años de edad que presentaba impactos de bala. Por otro lado, en Uruguay, para un taxista de línea Monarca y su pasajero, fueron ultimados con disparos por delincuentes por fuera del templo de la Colonia La Mora. Los afectados estaban estacionados en la esquina de la calle Lirio y Tulipán, a la altura del parque del lineal. Hasta donde llegaron pistoleros y les dispararon, momento en que el chofer descendió e intentó correr, pero fue alcanzado por las balas y pereció. El taxi en cuestión es un Volkswagen Jetta con número económico 16, dentro del cual quedó sin vida un hombre que viajaba como pasajero. También en Uruguay, en sujetos armados, ultimaron con al menos tres balazos un peatón de la vía pública de la Colonia Villas del Sol. Se supo que el ofendido estaba en la calle Ignacio Manuel Altamirano, hasta donde llegaron desconocidos y, sin mediar palabra, le dispararon y luego huyeron. Para atender el reporte, acudieron elementos de la Guardia Nacional y Guardia Civil, pero el revisado afectado confirmaron que había perecido y presentaba al menos tres impactos en la espalda y la cabeza, persona que respondía al nombre Fabián R., de 31 años de edad. También en Uruguay, para un motociclista, perdió la vida tras ser impactado por un vehículo desconocido en la avenida Lázaro Cárdenas. En el lugar de los hechos, se pudo conocer que, si os he dicho, conducía una motocicleta itálica de color rojo con negro, cuando fue chocado por alcance, lo que provocó que proyectara contra el camión central, sufriendo graves lesiones. De él, hasta el momento, se ignora su identidad, persona que terminó con el cráneo destrozado. En Apatzingán, suman dos los fallecidos a consecuencia de un ataque con disparos de arma de fuego, perpetrado en un villar de la colonia Emiliano Zapata. Uno de los hechos murió en el lugar, el otro falleció el pasado fin de semana en un hospital. Es de recordar que los afectados se encontraban conviviendo en un establecimiento denominado Villar Los Vastecos, en la calle Tierra y Libertad, donde pistoleros se rumpieron, les dispararon y enseguida huyeron. En el lugar falleció Eduardo S., de 33 años de edad, mientras que Alfonso F., de 30 años, falleció mientras era atendido en un osocomio. También Apatzingán se registró una agresión a balazos en una llantera, misma que dejó como saldo dos hombres sin vidas y como dos personas heridas, entre ellas un adolescente. Él supo que sujetos armados llegaron al negocio denominado Megallantas El Canguro, donde dispararon en contra de un hombre y enseguida huyeron. A su arribo, personal de guardia civil y policía. Encontró ya sin vida a quien fue identificado como Marcos M., de 50 años de edad. Además, otro masculino fue canalizado a un hospital gravemente herido y minutos después también pereció. Los lesionados son una mujer de 39 años de edad y una adolescente de 16 años. Finalmente, en Zamora, una pareja asesinada y un adolescente lesionado fue el saldo de las aviaciones armadas, prácticamente de manera simultánea en la tenencia de Ario de Rayón. Se supo que los operadores del C5I recibieron alerta de personas heridas en el tramo carretero Puente de Tubos Ario de Rayón. A su llegada, en entrada al funcionamiento Oliveras del Duero, localizaron una pareja lesionada sobre la carpeta asfáltica. Panaméricos confirmaron el deceso de la fémina y auxiliaron a Cristian Raúl M., vecino de la zona. Él tiene 16 años de edad y presenta 7 impactos. Además, minutos después, fueron notificados que en la carretera Ario El Cochote se encontraba otro masculino asesinado. Para el día lunes, los focos mediáticos, los focos de inseguridad, estuvieron en Tacámbaro. Temprana hora, cerca de las 9 horas, se reportó una agresión a balazos con armas largas en la zona centro sobre la calle Reforma, en las inmediaciones de un restaurante. Los primeros indicios señalan que fue un ataque en contra del hermano del alcalde de Tacámbaro. Sin embargo, hay cinco muertos. Un policía municipal que reperdió el atentado. Un matrimonio que se dirigía a este restaurante y dos hermanos, vecinos de Tecario, que también fueron víctimas colaterales. Ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, fueron identificadas las víctimas del atentado ocurrido la mañana del lunes pasado en el centro de Tacámbaro. Entre los fallecidos, se hizo un policía que repelió el atentado y cuatro personas ajenas a los hechos. Luego concluir con la identificación de las cinco víctimas de los hechos ocurridos en las inmediaciones de esta durante la calle Reforma. Se supo que entre las víctimas están Osvaldo Guadalupe S., policía municipal de 35 años, así como Felipe O., de 57, y Roberto O., de 56, este último un conocido vendedor de gaspachos al momento de la balacera, y iba por su desayuno. De igual forma, se supo que otros de los finados, dos, se dirigían al establecimiento Los Tacos de Lucita. Ellos son un matrimonio conformado por Griselda, de 38 años, persona que perdió la vida en un hospital local, y su esposo, Marco Antonio B., de 40, quien durante los disparos trató de cubrir a su pareja con su cuerpo. Existen indicios que los esposos denunciaron a principio de septiembre la desaparición de su hijo, Diego Yair, de 16 años de edad, quien fue visto por última vez en la localidad de Tecario. Aunado a lo anterior, en el lugar resultaron lesionados los policías Juan D. y Víctor E. Así como Ricardo M., este último hermano del alcalde Artemio Morillas Sánchez. A través de redes sociales, pobladores publicaron un video en el que se aprecia al menos a ocho delincuentes que visan ropas tácticas, los cuales realizan descargas de armas largas, presuntamente con la intención de asesinar al hermano del municipio. Por otro lado, en Álvaro Obregón, dos hombres maniatados y baleados fueron encontrados en la carretera Morelia-Cámbaro, a la altura del municipio antecitado. Uno de los sedicios falleció, el otro quedó lesionado. El hallazgo fue reportado cerca del CECITEM, caso que fue informado al número de emergencias porque acudieron patrulleros y paramédicos. En el lugar, los rescatistas confirmaron el deceso de uno de los ofendidos y auxiliaron al sobreviviente Jesús Alejandro, de 19 años, quien fue canalizado a un hospital. En Cuicheo, un hombre fue ultimado a balazos dentro de un domicilio. El crimen sucedió en la población de San Juan Benito Juárez. Algunas personas reportaron la situación al número de emergencias. Se supo que el finado respondía al nombre de José Nicolás. Él tenía 60 años de edad. En Sitaco, un hombre de 55 años fue asesinado a balazos en la población de La Coyota. Habitantes de la mencionada comunidad indicaron a la policía que solo escucharon detonaciones y al asomarse vieron tirado e inerte al masculino. En el sitio le presentaron patrulleros de guardia civil así como paramédicos. Estos últimos confirmaron el deceso de Alberto V. Por otro lado, en Jacona, dos personas del sexo masculino fueron perseguidas y atacadas a balazos por los tripulantes de una motocicleta, quienes tras cometer el crimen huyeron. El saldo, un muerto y un herido. Los hechos ocurrieron sobre la calle Volcán de Colímen, la calle Volcán de Toluca y Volcán de Tuxtla en la colonia La Enramada 1. En el lugar falleció un hombre que vestía pantalón, mezclilla, playera negra, gorra y guaraches. En tanto que el sobreviviente José Alfredo V., de 29 años, fue trasladado a un osocomio local. También en Jacona, un obrero perdió la vida cuando recibió atención médica a un hospital o a ser atacado a balazos por desconocidos. Se supo que al número de emergencias recibió alertas una persona atacada con proyectiles de arma de fuego en la avenida Madero, a la altura del inmueble 773, en la colonia Lomas de San Pablo. Policías y paramédicos acudieron hasta el domicilio, cerca del Templo de Cristo Rey, donde localizaron al masculino. Momentos después, paramédicos auxiliaron a José M., alias el chino, de 28 años de edad, quien fue canalizado a un hospital en Zamora, donde, horas después, se reportó su deceso. Finalmente, en Tangancico, un hombre muerto y otro lesionado, así como con tiosos daños materiales, fue el saldo que dejó el choque entre una motocicleta y un automóvil, que se dio a la fuga. El percance se registró en la carretera Tangancico-Rubriz-Cortines, a la altura del kilómetro 2 más 500, en las emisiones de la curva El Cuisillo. En el lugar, falleció Carlos G., de 37 años de edad, en tanto que lesionado es Rafael V., de 43 años. Ambos viajaban en una moto MB, tipo RX 175, de color gris con negro. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue. Ya volvemos con más información. Gracias. 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 Leando lanza a los viejitos, para ser presente el próximo 12 de diciembre fue como saldo nueve lesionados, entre ellos tres mujeres, cuatro hombres y dos menores de edad. Lo anterior ocurrió sobre la avenida 20 de noviembre, casi esquina con el circuito 20 de noviembre, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional, sin embargo, a su llegada, ya los atacantes habían escapado aparentemente de una motocicleta. Para médicos de rescate, auxiliaron a siete de los lesionados los que analizaron hospitales, en tanto que un menor de tres años de edad y otro año y medio, fueron canalizados a unos socomio en vehículos particulares. También en Zamora, un comerciante que se encontraba atendiendo un puesto de venta de cañas y granadas nació en el santuario guadalupano, fue atacado a balazos, él se debató entre la vida y la muerte. Lo anterior ocurrió sobre la calle Melchorocampo, casi esquina con Vasco de Quiroga, en la colonia Jardines de Catedral. Lamentos policiales acudieron al sitio junto con paramédicos, los últimos auxiliaron a Carlos Alberto O, de 28 años, quien presentaba al menos siete impactos de proyectil, por lo que de emergencia, fue canalizado hasta un hospital local. Por otro lado, en Uruguapan, Jesús T., esposo de la Secretaría del Ayuntamiento Aleli Chávez Aniceto, fue atacado a balazos cuando la pareja circulaba a bordo de un automóvil en la comunidad indígena de Calzónzin. El ofendido fue trasladado a un socomio cercano, pero pereció en el trayecto. Se supo que la funcionaria y su esposo viajaban en un vehículo Nissan Altima de Colón Naranja, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a unos metros de las vías del tren, fueron baleados por desconocidos. Durante la agresión, resultó gravemente lesionado Jesús en el mismo automóvil, fue canalizado a un hospital cercano, pero lamentablemente a su llegada, los médicos confirmaron su deceso. En Irimbo, un hombre asesinado, quien estaba maniatado y con los ojos vendados, fallado en un paraje. El fallecido yacía ante la maleza de un predio a la población de Las Mesas, cerca del sitio conocido como El Basurero. Patrulleros acudieron al lugar y delimitaron el área para proteger indicios. Posteriormente, agentes y peritos iniciaron las actuaciones de ley, de la víctima se ignora su identidad. En Panindícuaro, el cadáver de un hombre a quien sus victimarios le destrozaron el rostro con una piedra. Fue localizado tirado a una brecha que conduce a la localidad del puerto. Macabro hallazgo fue reportado por algunos habitantes. Al lugar acudieron patrulleros, quienes luego de recorridos localizaron a un masculino ya sin vida, con el rostro destrozado. Además, se aseguró una piedra de gran tamaño, la cual presentaba rastros de líquido hemático. En Umarán, un hombre hasta el momento sin identificar murió atropellado la carretera a la piedad, a la altura de la comunidad La Cañada de Ramírez. El fatal accidente se registró en asimilaciones del kilómetro 7, cuando aparentemente el susudicho intentó cruzar, momento que por la zona pasó un automotor que lo arrolló y siguió con su camino. Del fallecido se ignora su identidad, su masculino que vestía pantalón café, camisa azul, sudadera oscura, botas de trabajo color café y un mandil de tablajero. En Lázaro Cárdenas, una menor de cuatro años de edad murió debido a las severas lesiones que sufrió al volcar el vehículo donde viajaba con su familia en el boulevard Playero. El accidente se registró cuando una familia originaria de Zitácuaro circulaba a bordo de un tila de color blanco. En el boulevard, sin embargo, a la altura de Playa Jardín, la unidad se salió de control por una aparente falla. Los ocupantes resultaron ilesos, sin embargo, la pequeña Kenia, de cuatro años, resultó gravemente herida y ya fue trasladada al Issste, donde más tarde pereció. Ahora bien, revisaremos lo ocurrido el pasado miércoles, primeramente en Apatzingán. Un hombre fue asesinado en la colonia La Palma en un negocio de venta de regalos también en Apatzingán. Una persona del sexo masculino llegó a un sanatorio golpeado con huellas de violencia, de tortura, tenía dos dedos amputados. Mientras recibía atención médica, lamentablemente él falleció y en Morelia. Fueron hallados restos humanos, un par de huesos, en la zona de Villas del Pedregal, pero también, desafortunadamente, fue encontrado un feto en la zona del Río Grande. Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en la simencia de la colonia La Palma, en la ciudad de Apatzingán. Trascendió que la víctima se encontró en la calle Juana Pavón, en un negocio de venta de regalos, hasta donde llegaron sujetos armados que le dispararon y una vez perpetuada la agresión huyeron en una motocicleta. El ofendido cayó inerte, minutos después llegaron paramédicos y policías. Mismos confirmaron el deceso de Juan Manuel S., de 37 años de edad. También, en Apatzingán, un hombre fue ingresado a una clínica particular, donde, momentos después, pereció aparentemente un infarto. Sin embargo, la víctima presentaba huellas de violencia y tenía dos dedos amputados. Se supo que el susodicho fue ingresado a un sanatorio de la calle José María Morelos, en la calle El Marillero, donde los galenos en turno comenzaron a atenderlo, debido a que presentaba varias lesiones. Minutos después, el paciente, identificado como José Manuel, de 33 años, sufrió un infarto y finalmente falleció, por lo que el personal dio aviso a las autoridades competentes. Por otro lado, en Jacona, a la orilla de un canal de aguas, fue localizado el cadáver de un hombre desconocido. El final no presentaba huellas de violencia. Además, estaba envuelto con plásticos y cinta canela. El hallazgo fue reportado en el camino comunica a la presa de La Luz, a la altura del fraccionamiento de Lopeño. Agentes de la Policía Municipal de Jacona, al confirmar que se trataba de un homicidio, limitaron el perímetro. En cuanto a la víctima, se informó que se trata de un masculino que, por la rigidez del cuerpo, tenía aproximadamente tres días de haber sido asesinado. Él tenía entre 40 y 45 años de edad, presentaba varios tatuajes de imágenes religiosas en ambos hombros. En Morelia, un feto humano fue encontrado dentro del río Grande. El hallazgo fue realizado por un ciudadano a la altura de la avenida Guillermo Prieto, entre las colonias Industrial y Granjas del Maestro. El feto yacía debajo de un puente, entonces llegaron oficiales de la Policía Morelia, quienes acorronaron el área. Posteriormente, especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, así como policías de investigación del Departamento de Violencia Familiar, se encargaron de las averiguaciones respectivas. También en la misma ciudad de Morelia, unos huesos humanos fueron encontrados, en un terreno baldío del fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de la capital. Se supo que unos habitantes de dicho asentamiento paseaban a sus mascotas cuando en determinado momento detectaron los huesos en las cercanías de las instalaciones del C-5I. En el sitio se presentaron patrulleros quienes acordonaron el área. Posteriormente, especialistas de la Unidad de Atención Inmediata acudieron a dicho predio y localizaron un maxilar y un fémur. Por otro lado, pero también Morelia, un cuentaviente quedó lesionado de un balazo al ser asaltado por delincuentes, mismos que escaparon con una gran cantidad de dinero, en la colonia Villas del Real. Lo anterior ocurrió en la calle Pedro Contreras Salizalde, a una cuadra de la avenida Torreo Nuevo. Trascendió que el oro ofendido había retirado de un banco la cantidad de 100 mil pesos. Se subió a su taxi y se dirigió a la zona norte de la ciudad, pero al llegar a la mencionada dirección fue interceptado por los amantes del ojeno, que le dispararon y lo despojaron de dicha suma monetaria. La víctima sufrió un impacto en un pie y fue canalizado en un hospital. Finalmente, en Uruapan, un auto particular fue incendiado en la vía pública de la colonia Latamacua. Algunos vecinos comentaron que desconocidos se aproximaron a la unidad y le lanzaron una bomba a Molotov. Habitantes del andador Epus fueron quienes reportaron la emergencia. Acudieron elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos, mismos que tras varios minutos lograron controlar el siniestro, confirmando que no había víctimas. Sin embargo, el coche en cuestión terminó reducido a chatarra. Se trató en Volkswagen Jetta, sin placas de circulación. a Macau. ¡Amergo! ¡Oh! ¡Amergo! 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 Oh. Michoacán, honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros, solo nos resta revisar lo ocurrido el pasado jueves y el viernes. Primero el jueves en la ciudad de Zamora se registró un hecho violento, matrimonio estaba dormido, llegaron delincuentes y rompieron de forma violenta en la vivienda, se llevaron consigo al masculino, pero en estos hechos balearon a su pareja, a su esposa. Horas después fue localizado el cadáver del hombre en un predio baldío de la colonia Carmen Cerdán, con huellas de violencia e impactos de bala. Por su parte, la mujer fue trasladada al hospital del IMSS Bienestar, a pesar de los esfuerzos de los médicos, también perdió la existencia. En cuanto a Nacuitzio, una mujer, 70 años de edad, fue baleada, quedó herida, pero ella refirió que los disparos los hizo una persona que estaba oculta en una milpa. En un predio serrido de la colonia Carmen Cerdán de la ciudad de Zamora, fue localizado el cadáver maniatado y amordazado, de un hombre que previamente fue privado de su libertad por delincuentes en la colonia Primero de Mayo. La esposa de la víctima fue baleada durante estos hechos y falleció posteriormente en un hospital. El macabro hallazgo fue reportado al final de la calle principal de dicho asentamiento, hasta donde acudieron oficiales de la policía municipal, mismos que confirmaron el hecho. La cobertura noticiosa se pudo establecer que el finado, identificado como José Alejandro R. de 34 años de edad, horas antes a punta de pistola fue sacado de su domicilio por delincuentes que balearon a su esposa. Estos hechos en un inmueble de la calle Orquídea. En este lugar fue baleada Cecilia R. de 39 años de edad, misma que lamentablemente falleció cuando recibió atención médica en un hospital. La unidad de servicios periciales acudió al lugar del hallazgo para realizar las actuaciones correspondientes y al concluir con las dirigencias, trasladó al cuerpo a las instalaciones del servicio médico forense para los estudios de ley. Una adulta mayor quedó lesionada tras ser atacada a balazos en el municipio de Acuizio, así que fue llevada a un hospital para su adecuada atención médica. La ahora ofendida, comentó la policía, una persona estaba escondida entre la milpa y en un momento determinado le disparó. La víctima responde al nombre Isidra Ninfa, de 70 años de edad, quien fue auxiliada y canalizada de urgencia a un oscomio. La paciente manifestó desconocer quién la agredió y por qué. El hecho fue reportado a la Fiscalía Regional a efecto de emprender las investigaciones correspondientes. En el municipio de Patzingán fue localizado un vehículo de alquiler abandonado a una brecha en la periferia. Hasta el momento se ignora el paradero de su conductor, mismo que en redes sociales. Fue reportado como desaparecido. Trascendió que patrulleros de la policía municipal realizaban recorridos en la colonia La Joya y cerca de la calle Licenciado Salvador Díaz Mirón observaron la unidad de alquiler en aparente abandono y con la puerta del chofer abierta, por lo que se aproximaron. Al revisar la unidad, los uniformados detectaron rastros de líquido hemático al interior, por lo que acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades investigadoras. Se pudo conocer que el taxi en cuestión corresponde a un Nissan Suru de color blanco, con franjas de color azul y naranja del sitio Mersa, con placas 4628 LCX. Es de señalar que la tarde del pasado miércoles se reportó la desaparición del taxi y su conductor cerca del Panteón. Sin embargo, al consultar con la Fiscalía General del Estado, hasta el momento no se había presentado alguna denuncia al respecto. Cuatro personas resultaron lesionadas al registrarse un choque entre un mototaxi y una motocicleta en entrada a la tenencia de la Villal, en esa demarcación de Lázaro Cárdenas. Se supo que el mototaxi, donde viajaban Estefanía Guadalupe R, de 25 años de edad, Brian L, de 17, hija de Giovanni, de 3 años, se impactó contra una motocicleta conducida por Jorge G, de 33 años de edad. Llegó el encontronazo a las cuatro personas que quedaron tiradas sobre la carpeta asfáltica, por lo que otros automovilistas reportaron la situación, acudiendo a paramédicos de protección civil, los cuales auxiliaron a Jorge y lo trasladaron al Hospital General, mientras que familiares de los ocupantes del mototaxi los trasladaron en un automóvil particular a un osocomio. Elementos de la Guardia Nacional de la División Seguridad en Carreteras e Instalaciones se encargaron de los peritajes correspondientes, siendo aseguradas las unidades siniestradas para que las autoridades competentes determinen responsabilidades. Vamos a revisar lo ocurrido el día de ayer, y es que en Zamora se registró un homicidio de una persona joven que fue localizada ejecutada en una brecha también en Zamora. Lamentablemente, otro asesinato ahora dentro de una tienda de abarrotes y en Tangancícuaro. Un hombre fue ultimado con disparos de arma de fuego en la entrada a su finca. En un camino de tracería en la ciudad de Zamora fue localizado un adolescente asesinado con disparos de arma de fuego, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen. Sobre el caso se supo que un reporte ciudadano fue el que alertó a las autoridades a una persona tirada con huellas de violencia en la brecha del Río Nuevo entre una cancha deportiva y una congeladora. Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se movilizaron al lugar y confirmaron que se trataba a un muchacho sin vida con varias lesiones de bala. Durante las primeras diligencias efectuadas por el personal a la Fiscalía General del Estado, el fallecido fue identificado con el nombre Julián P., alias El Maruchán, de 17 años de edad, quien tenía su domicilio en Infonavit Arboleda, segunda sección. Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales en el crimen realizaron una minuciosa recolección de indicios mediante la cual embalaron varios casquillos percutidos y, al concluir, enviaron el cadáver a la morgue local para la necropsia de ley. Un joven falleció al ser blanco de una agresión con armas de fuego al interior de una tienda de barrotes en la colonia Ferrocarril. El ahora obsesor está sin identificar. Trascendió que en el servicio de emergencias se recibió una denuncia ciudadana, en la que se informaba sobre una persona herida a balazos en la calle Ferrocarril, casi esquina con Galeana. Oficiales de la Policía Municipal y Guardia Civil llegaron al sitio al interior de una miscelánea. Hallaron un masculino lesionado, por lo que limitaron la zona, mientras que paramédicos de rescate y salvamento. Fueron quienes confirmaron el fallecimiento del susodicho. La víctima no fue identificada, solo se supo que vestía una playera negra, pantalona mezclilla y tenis negro. Su cuerpo quedó tirado junto a unos refrigeradores en dicho establecimiento. Un hombre fue asesinado a balazos a las afueras de su finca, en la marcación de Tangancícuaro. Las autoridades de la Fiscalía General de Estado ya investigan el hecho. Trascendió que la base policial recibió un reporte sobre una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego en las inmediaciones del fraccionamiento Valle Verde. Agentes de la Policía Municipal, Guardia Civil y paramédicos se trasladaron al lugar donde localizaron sobre el paso un masculino tirado boca abajo, ya sin signos vitales debido a diversos impactos del proyectil de arma de fuego que presentaba. Los uniformados delimitaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Trascendió que a familiares del fallecido lo identificaron con el nombre de Jesús R., de 58 años de edad. Más tarde llegó personal de la Unidad de Servicios Pediciales en el crimen, quienes se encargaron de realizar las respectivas actuaciones y, al concluir, enviaron el cadáver a la morgue local. Un motociclista quedó lesionado tras derrapar sobre la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia. El accidente se registró a la altura de la colonia Gertruiz Bocanegra en las inmediaciones del Movimiento Lázaro Cárdenas. Unas personas reportaron el percance, inmediatamente acudieron patrulleros municipales, así como paramédicos. Estos últimos canalizaron al paciente hasta el Hospital Civil, ubicado en Ciudad Salud. La entidad del herido es desconocida al conducir a una moto itálica V200 con matrícula poblana GPT-6E, la cual fue llevada a un corralón. Oficiales locales se encargaron del peritaje respectivo. Queridos amigos, hasta este punto ya quedaron perfectamente bien informados en temas de seguridad. Sin embargo, no se despegue. Ya está lista nuestra compañera Luz María Cervantes, quien nos trae información muy, muy relevante. Todo lo que se viene, toda la agenda cultural de tradiciones gastronómicas para los siguientes días. Recordemos, estamos a nada de la noche de muertos. Una de las fiestas culturales tradicionalmente, pues de las más grandes que se presentan en Michoacán, así también como entrevistas y diversos temas ya de corte general. Esto, en cuanto volvamos a un corte. Hoy estamos invirtiendo 6 mil millones de pesos para rehabilitar 1,100 kilómetros en el estado. Aquí se invirtieron 48 millones 728 mil pesos. Son 12.8 kilómetros desde la avenida Madero Poniente o la carretera Quiroga, pasando por supuesto por la Mincita, cruza Tenencia Morelos y llega hasta la autopista libre de Pascuaro Morelli. Es decir, es un buen pedazo, un buen tramo el que estamos rehabilitando. Hoy es obligado que mi gobierno invierta en las carreteras del estado. Michoacán. Honestidad y trabajo. Como la rehabilitación de la carretera Coincio-La Huerta, el mantenimiento de ramal camelinas y el libramiento, el inicio de la construcción del segundo periférico, el puente vehicular de Villas del Pedregal, obras en 49 escuelas, la construcción de la Casa de Asistencia Social y el acceso al CRE del sistema DIC Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a la segunda parte del resumen semanal de Red 113. Los saluda su servidora Luz Más Cervantes. Los invito a que permanezcan con nosotros, ya que tendremos información importante y bastante interesante. Y bueno, pues ya se llegan las fiestas de Día de Muertos aquí en el estado de Michoacán. Y bueno, por su parte, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, explicó que la capital del estado ya se encuentra lista para recibir a los turistas y visitantes durante esta noche de muertos. Morelia está preparada para recibir a más de 100 mil turistas y visitantes en el panteón municipal que llegaran en el marco de la celebración del Día de Muertos para vivir y dar continuidad a esta solemne tradición que cautiva a propios y extraños con sus altares, coloridas flores y su espiritualidad, así lo anunció el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. En rueda de prensa, subrayó que en esta tradicional jornada, Morelia vive el sincretismo en cada uno de sus panteones y también se extiende en sus plazas públicas, las cuales albergan esta celebración que los morelianos comparten con México y el mundo. Alfonso Martínez resaltó la organización operativa y de seguridad para brindar un ambiente tranquilo y agradable para el disfrute de todas y todos, por lo que de manera anticipada hay total coordinación entre la Policía Morelia, Protección Civil Municipal, la Secretaría de Servicios Públicos y otras dependencias. El titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Netzahualcoyot Vázquez Vargas, enfatizó el trabajo del Ayuntamiento de Morelia en el mantenimiento de los campos santos públicos para recibir a miles de visitantes. Principalmente destacó la atención del alumbrado, poda de árboles y recuperación de andenes del panteón principal, ubicado en la colonia Morelos, el cual espera superar el registro de los 100.000 visitantes, informó Parra 113, Luzma Cervantes. En parte, Pátzcuaro ya se encuentra listo, bueno, los hoteles ya están listos también para recibir a los turistas durante este Día de Muertos. El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, se reunió con miembros del sector hotelero ante la próxima llegada de la Noche de Ánimas en la zona lacustre para atender inquietudes ante la llegada de turistas. En compañía del presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, el secretario expuso que se ha superado el programa estatal de capacitación turística, que continuará durante este último trimestre, y en donde se han abordado temas de atención al turista, calidad en el servicio, la importancia en el turismo del personal de primer contacto y máxima calidad. Reconoció el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por apoyar a esta región y poder elevar el destino de manera ordenada, de la mano de los hoteleros y tener una oferta hotelera justa para que el turismo se lleve de la mejor experiencia no solo en esta temporada, sino en todo el año, informó Parra 113, Luzma Cervantes. Y para garantizar la seguridad de las y los visitantes y también de los habitantes de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública ya tiene listo el operativo en la región lacustre durante estas festividades. Con la encomienda de brindar una atención ejemplar al turista y garantizar su seguridad, así como el orden público, las secretarías de gobierno y de seguridad pública definieron el esquema de coordinación con los municipios de la zona lacustre para la noche de muertos. Los objetivos son evitar accidentes, agilizar el flujo vehicular y tener una pronta reacción ante alguna emergencia. Este día, los subsecretarios de gobierno y de operación policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y José Ortega Silva, respectivamente, recorrieron los municipios de Sinsunzan, Pátzcuaro y Erongarícuaro para revisar juntos a las autoridades municipales las acciones preventivas que se llevarán a cabo los próximos días, primero y dos de noviembre. Se determinó incrementar el estado de fuerza policial en la región a través de puestos de control, con presencia en panteones, plazas públicas y realizar patrullajes en las vías de comunicación durante estas fechas, a fin de brindar apoyo a quien lo requiera. De igual manera, se implementará un importante dispositivo vial en la carretera Morelia-Pátzcuaro y Surumutaro-Sinsunzan, con la finalidad de evitar filas kilométricas. Asimismo, en los muelles del lago de Pátzcuaro, el agrupamiento lacustre se encontrará atento junto a la capitanía de puerto para acudir ante alguna situación de riesgo, mientras que en las islas que alberga este lugar, el personal de la Guardia Civil realiza las tareas de proximidad social para orientar a las y los visitantes, informó Parre 113, Luzma Cervantes. Y en la tenencia de Capula, pues se desarrollará la Feria de la Catrina y también algunas actividades que tendrán para Día de Muertos. Conoce de cerca las Catrinas, el sabor de la comida tradicional y los antojitos mexicanos. Diviértete con los eventos culturales y respira las calles de la tenencia de Capula, en su 13 Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina, que organiza el gobierno de Morelia hasta el 5 de noviembre. A partir de un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, 237 artesanas, artesanos, cocineras tradicionales y comerciantes de diversos giros te esperan con la magia de este poblado mágico que resalta por el barro capulineado en sus vajillas, los marcos de las puertas de los hogares y sus murales que descubren al caminar sobre la avenida Vasco de Quiroga. Con el paso de los años, Capula se ha convertido en un referente en México y el mundo por sus manos artesanas que delinean diferentes formas de la muerte desde una calaverita de barro en chocolate o azúcar hasta una catrina glamurosa llena de colores a una calaca imponente actualmente el poblado se ha convertido en un atractivo por descubrir. Informo para Red 113 Luzma Cervantes. Por otra parte, el gobierno de Michoacán pues envió el primer camión con ayuda humanitaria a Acapulco Guerrero pues esto es toda la colecta que se hizo después del Festival Jalo que se desarrolló aquí en la capital del estado el pasado fin de semana todo lo que se recaudó ahí pues ya fue enviado a Acapulco Guerrero. Durante la madrugada de este jueves salió de la capital michoacana el primer camión con ayuda humanitaria para las familias damnificadas de Acapulco Guerrero tras el paso del huracán Otis con los productos no perecedores que se recaudaron durante el Festival Jalo organizado por el gobierno de Michoacán el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que son más de 100 toneladas de víveres las que se enviarán a Guerrero mismos que fueron recolectados previo al Festival Jalo que se realizó los días 20, 21 y 22 de octubre en Morelia el cual contempló actividades educativas conferencias ofertas laborales y acciones recreativas como los conciertos gratuitos del Tri Molotov y Caifanes Ramírez Bedoya señaló que personal de la Secretaría de Gobierno el Instituto de la Juventud Michoacana y el Sistema DIF Michoacán llevará a Guerrero los productos que se recaudaron como arroz frijol azúcar lenteja aceite atún enlatado y agua embotellada entre otros el mandatario estatal manifestó que los alimentos serán entregados de manera directa por personal de dichas dependencias a las familias que se vieron afectadas por las lluvias registradas durante las últimas horas informó para red 113 Luzma Cervantes hacer una pequeña pausa permanezca con nosotros ya regresamos con más información dynamo Cervantes Más información lalea hasta la próxima 003 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.